Muchas, pero muchas gracias por continuar en Sintonía de Liberadas. Mónica, qué delicioso se ve aquello que andan cocinando. Dele, dele. Ya la vi, mira la Erika. Ya morimos de ganas porque nos endulcen. Cos del virus, ¿no? Entonces, limpiaron una habitación que ya estaba con el virus y se dieron a la habitación, pusieron como unos rayos y estaban totalmente, niñas, médicos, algún tipo de, alguna operación dentro que tengan a lo mejor y un contacto mucho. Mira, te das cuenta si lo sabes. Si te pusieras pintura. Bueno, mi niña, si nos vamos con otra noticia que yo creo que ya muchos de ustedes, pues la han escuchado, es que todavía están caso cero, como es el caso de la familia de mis hijos. Siguen saliendo al ocho de cultura. Hay muchos. En ver, no lo vi. Sí, Mónica nos los mandó y estaban todos en riesgo. ¿Qué necesidad de hacer eso? Y saben qué, hay que hacer espacio rapidísimo antes de cambiar a sección. Hay que felicitar a todos. Se ve mucho, mucho más. Yo vi las calles. Por ejemplo, yo ayer, ¿saben qué? Vamos a, 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 mis compañeras y cada que, pero. Ayer nos mandaste unas dos. Esto es lo divertido de pasarla. Después en ten, si ven, los centros comerciales ya paró todo. Claro. Entonces hay que estar bien. Así es. Y dice, ¿quién? Pues será el nuevo miembro de la primera división. Música que a la Majo la hace bailar. La hace bailar. La hace bailar. La hace bailar. ¿Qué me invitas? ¿Y sabes cómo? ¿Me pongo? Bueno, vamos a la música. Sí, sí, sí. Vamos a los oroscapón. Queremos hacer la invitación de hashtag yo me quedo en casa. O sea, pero ¿sabes qué no tolero? ¿Qué? A una persona débil de carácter. Que no pueda ser dueño de su dominio propio. Ok. O sea, a mí mentime si querés, dame una bandeada. Que no tenga. Por guapa. Uy, la mueres. Ay, que les voy. O sea, el hombre está poniendo apenas fi. Sigue escribiendo, sigue escribiendo. En la cuarentena. En la cuarentena a que el hombre fi. Ahí, enfrente. Por eso estoy en la ventana. Sí, mira, amiga, yo. El vecino. Ya hay pretexto para cuarentena, ¿va? Bueno, paus, mensajitos de nuestras liberadas que nos están. Le haré gustar, pero ella se está portando bien. Buena conducta, buena conducta. Cero carbohidratos. Muy bien. Cero carbohidratos. Y nos vamos también por ahí por una imagen que una liberada que... Tentaciones es desear a otra persona. Mira, yo amanezco así toda. Sí. No, pero sí es difícil, creo que... Le voy a decir que todos tenemos el trato, otro yo que no quieres que nadie. Es el chismo real. El decir que cuando alguien... No, imagínate, llega la majo. Hola, parecitos. No, es que es cierto. Por eso no hay que... Hay padre. Ay, padre, mía. ¿Cómo se llama? Hay mujeres que son sensuales. Chabela, la chabela. Niñas, hay mujeres que son sensuales por naturaleza, aunque andes... Que vayas a donde el padre a confesarte. ¿Voy o no voy? ¿Me tienes confundida? Ah, mi conclusión, bueno. Bueno. Mi conclusión es, evite la tentación. Que vivís para que te apoyen. Con la tentación, a ver, hay que como que medio marearlo. La tentación. Por aquí, vamos con mi querida abuela. Me acompaña, chicas. Al confesionario. Vamos. Miren, qué felicidad. Ya tenemos mensajitos de las personas que hemos dicho que por favor se tomen un selfie. Peace. Bueno.